En serio, con Fabio y Mario, periodismo digital con responsabilidad y altura. 7 de la mañana, 21 minutos, amigos de En serio, con Fabio y Mario, nuestra plataforma digital informativa. Feliz día para todos ustedes, desde esta hermosa capital del eje cafetero y de la ciudad de Pereira, que amanece a propósito con lluvias, bancos de niebla, está ahora aquí en este día, ya hoy, miércoles 24 de marzo de este año 2021. Complacidos, como siempre, de estar con ustedes, de compartirles sobre todo información muy positiva de lo que ocurre no solamente aquí en Pereira, en Rizaralda, sino en buena parte de este eje cafetero declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Contarles a ustedes que tenemos una temperatura aproximada a los 19 grados centígrados, que muy a pesar de las lluvias hay normalidad en las vías de la jurisdicción, pero prosigue y persiste la alerta máxima por parte de las autoridades de prevención y atención. Se dice que por lo menos 10 nuevos tenizamientos de tierra se han presentado en las últimas horas, que hay una vigilancia muy especial, un monitoreo sobre nuestros ríos tutelares, el río Túnel, Consotá, igualmente sobre el río Cauca y el río Rizaralda, a su paso por el municipio de la Virginia. Igualmente optimistas con el tema del COVID-19, hoy cifras muy bajas en comparación a vías anteriores, pero hay una alerta máxima por parte de las autoridades nacionales, porque es muy probable que llegue una tercera ola, sobre todo ahora que viene la temporada de Semana Santa, Semana de Vacaciones, ya les vamos a contar a ustedes, porque el gobierno nacional está advirtiendo que dependiendo del nivel de ocupación de las UCI, se puede establecer nuevamente el toque de queda, el tema del pico y cédula, se han dado herramientas a los alcaldes, y es un tema que preocupa y que vamos a tratar hoy también con nuestro invitado, el diputado conservador Carlos Andrés Gil, ya lo vemos acomodado, ya voy con usted, diputado, para que hablemos de diferentes temas. Uno de ellos en las preocupaciones que tiene la Asamblea Departamental y la dirigencia en general alrededor de la construcción de la nueva cárcel de la Concordia en el sector del Pílamo, en el corregimiento de Combia. Esta semana anterior el tema fue objeto de debate y uno de los impulsores sobre este punto fue precisamente nuestro invitado de hoy, Carlos Andrés Gil. Ya hoy con usted, diputado Gil, permítame, saludo a mi equipo de trabajo, en cabeza de don James Agudero, en la parte técnica, Jorge Vázquez en redes sociales, y mi partner y compañero periodista Mario Marín Incapié. Mario, buen día, hombre, ¿cómo amanece? Aburrido nuevamente usted con el Deportivo Pereira, ¿no? Buenos días, Fabio, buenos días a todos los seguidores de En Serio con Fabio y Mario. Un saludo especial a Jaime y a Jorge, también al doctor Carlos Andrés Gil, diputado del Partido Conservador. Y bueno, Fabio, usted lo dijo, triste, claro. Bueno, ayer Boyacá Chico ganó 3-0 y quedamos de últimos con un punto menos que el Boyacá Chico. Así pues que la guillotina del descenso ya tocó puertas y no tenemos mucha esperanza. Así pues que sería un milagro, Fabio, que de pronto en este semestre no se descienda y bueno, que puedan rearmar el equipo de lo contrario. Y también, claro, la liquidación, la subasta que se dé. Pero la verdad es que la hinchada está muy angustiada o estamos angustiados, pero también muy optimistas con el tema de la subasta del Deportivo Pereira. Claro que sí. Y preocupados también, mi estimado Mario, porque lamentablemente en lo que tiene que ver con la cifra de fallecidos se sigue incrementando aquí en el departamento de Risaralda. Ya les vamos a contar, hoy amanecemos, ya les decíamos ahora, 41 afectados únicamente, pero hay preocupación también por parte de las autoridades porque se acabaron las vacunas. Esperamos que esta semana lleguen 40.000 vacunas nuevas y siga este proceso muy efectivo por parte del gobierno departamental. Doctor Carlos Andrés Gil, nuestro diputado, invitado esta mañana. Bienvenido en serio con Fabio y Mario. ¿Cómo amanece hombre? ¿Se está cuidando? ¿Y cómo ve el panorama de la ciudad? Y usted también triste como Mario con el Deportivo Pereira. ¿Qué tal? Bienvenido. No, claro, muy triste, Fabio. Muy buenos días para usted, para el doctor Mario Marín. Para mí es un honor poder estar hoy en esta fría mañana de Pereira con ustedes compartiendo diferentes temas del departamento. Como decía el doctor Mario, y no se equivocaba, pues un diputado tiene que estar en la capacidad de hablar de todos los temas del departamento de Risaralda. En esto estamos, para esto nos eligieron. Y aquí estamos, aunque les confieso que con Fabio Castaño y con el doctor Mario Marín no es fácil. Temas profundos, temas varios, pero acá estoy. Claro que sí, señor. Y se está cuidando, hombre. ¿Cómo ve el panorama y cómo ve este ambiente que se está dando en el tema de las vacunas? ¿Ve que hay un buen comportamiento por parte del gobierno? ¿Cómo ve el comportamiento ciudadano? Ayer insistió de manera perentoria el doctor Javier Darío Marulanda que no nos podemos relajar, porque Dios no lo quiera. Viene una tercera ola de esta pandemia, ¿no? Fabio, mire, yo he tratado de ser muy juicioso en hacerle seguimiento al tema del COVID. He tenido varias reuniones con el doctor Javier. Incluso ayer la última llamada con él fue a eso de las seis, seis y cuarto de la tarde, precisamente revisando cifras, revisando qué es lo que está haciendo, porque muchas personas lo llaman a uno, familiares, amigos, frente al tema de las vacunas. Entonces, por ejemplo, me han llamado Andrés, es que mi papá tiene 72 años. Me dijeron que ya puede ir a los hospitales a que los vacunen. Entonces, se empiezan a tejer muchas historias frente a esto. Pues ayer el secretario me decía, Andrés, no, por lo pronto, agendamiento. El que no tenga agendamiento no puede ir a ningún centro de salud a que lo vacunen. Me decía, yo espero que en dos días, cuando lleguen las vacunas y el nuevo lote, ya podamos hacer un ejercicio parecido al de los mayores de 80 años. Y es que la gente, tal vez con alguna restricción como pico y cédula, pueda empezarse a acercar nuevamente a la clínica de salud copo, a la que va a ser la materno infantil, a Expo Futuro, a Kennedy, a la CESE. Entonces, me decía que tal vez en dos días podemos empezar a hablar nuevamente de estas actividades, pero que hoy no tenemos estos espacios para vacunación sin agendamiento. Entonces, para evitar aglomeraciones, que la gente pierda la guía, hacer filas, el malestar. Hay una cosa, diputado, y es que nosotros tuvimos la doctora Sandra y ella habla de los programas sin barreras. Es decir, que la gente puede ir tranquilamente a cada uno de los sitios establecidos para la vacunación. Ahora, que no haya llegado la vacuna ayer que se esperaba, bueno, ya es falta de que la Secretaría de Salud implemente todos los protocolos y también de información para que la gente no tenga esos inconvenientes y que no estén agendados. Porque ayer lo que nos dijeron fue otra cosa muy diferente, Fabio. Sí, señor. Pero mire, recordamos, Mario, que nos está diciendo, y lo dijo el doctor, y lo dijo la doctora, se está trabajando por quinquenios del 75 a 79 años y que a partir de hoy llegaban las 40.000 nuevas vacunas que están esperando y la gente tiene que esperar y ser muy concreta en ese sentido. Es lo que usted me pregunta, Mario. No, y que ella dijo de sin barreras, es que a mí me llamó la atención. Ah, ya. Sin barreras, Mario, pero dándole un compás de espera que ahora es sin barreras para de 75 a 79 años, ahí no hay obstáculos. Pero todo tiene un orden porque si nos enloquecemos todos al mismo tiempo, imagínese las aglomeraciones que se van a dar. Diputado Carlos Andrés Gil, en ese sentido ustedes le han hecho seguimiento concreto, no había quejas ni de personería ni de contraloría. Y al parecer el proceso ha sido muy, digámoslo así, muy democrático en esa materia y la priorización se viene dando tal y como se espera, ¿no? Bien, yo creo que incluso hemos sido tan juiciosos en el seguimiento desde la Asamblea y ha sido tan juicioso el manejo que le ha dado la administración del doctor Víctor Manuel y del doctor Javier Saluda y al mando de la Secretaría de la doctora Sandra, que siento que hay unanimidad en la Asamblea frente al apoyo incondicional a la Secretaría de Salud y a las medidas que ha adoptado. Mire, yo estuve en una reunión cuando llegaron las primeras vacunas y, por ejemplo, decisiones que toman los entes territoriales. Yo le decía, Javier, ¿por qué? Porque me empezó a escribir mucha gente, Andrés, es que me están diciendo que Rizaras está de los últimos en vacunación. Cuando me senté con el doctor Javier me decía, no, primero, el Ministerio de Salud no está subiendo la información actualizada. Segundo, hubo departamentos que vacunaron y utilizaron todas sus vacunas, las que llegaron. Javier me decía, Andrés, las de Pfizer, nosotros guardamos un lote para esa segunda vacunación. Nosotros no podemos, como está esto de incierto a nivel mundial, a nivel Colombia, qué tal que no nos lleguen esas otras vacunas y se queda la gente con esa primera dosis y se arma después un tema bien difícil en el departamento por la famosa segunda dosis. Entonces, fue una decisión en ese momento del departamento de guardar cerca de 912 vacunas para esa segunda dosis. Pero, gracias a Dios, pues el tema fue mejorando, fue fluyendo el ingreso de las vacunas. Entonces, eso ha facilitado mucho. Y, pues, la noticia la semana pasada del departamento en la primera posición con más del 90% en ejecución del programa de vacunación. Eso le tiene que dar tranquilidad a todos los risaraldenses de que se están haciendo las cosas. Hay una cosa que hablaba ayer, diputado, y es que en el tema de los indígenas no ha habido voluntad de parte de ellos. Ha habido la voluntad de la Secretaría de Salud de ir a buscar a la gente, a los adultos mayores, a las veredas, a los corregimientos y todo. Pero con los indígenas ha sido bien duro, bien complicado, porque los gobernadores no han permitido todavía el ingreso para vacunar a los indígenas en el departamento de Pizaralda. Sí, total. Con la comunidad indígena. Además, los queremos mucho. Y el gobernador es especialmente un abanderado de esos temas indígenas. Pero uno no puede desconocer la dificultad que en muchos frentes se presenta cuando hablamos de estas comunidades, del ingreso a estos territorios. Y la decisión ahí de la administración departamental es lo que acaba de decir el doctor Mario. Es ir a territorio, pero no es fácil. Empiezan algunas restricciones, empiezan ellos. Veíamos incluso, miren que estamos hablando de comunidad indígena, pero vi una encuesta donde decía que el 70% de los colombianos manifiestan que tienen la intención de vacunarse. Quiere decir que el 30% de los colombianos todavía están dudando si se vacunan o no. ¿Qué decir entonces de esa comunidad indígena donde de pronto algunos temas tecnológicos y tantos, miren, uno cree, uno no sabía qué tanta trascendencia darle a eso, pero cuando estábamos empezando, para muchos eso no dejaba de ser un meme o un chiste. Para otros era un tema serio, de verdad, de que a través de la vacunación nos iban a meter chips de localización y que uno no sabe la concepción de la gente frente a esos programas de vacunación y la comunidad indígena ha estado muy reacia al tema, pero también siento que se ha ido avanzando y gracias a Dios el gobernador tiene mucha afinidad con ellos, mucha cercanía y es clave, clave llegarle también a estas comunidades con la vacunación. Le quería preguntar que al margen del tema de la vacunación, el manejo que le ha dado y las herramientas que le ha dado a la asamblea al gobernador Víctor Manuel Camayo, ¿lo considera el oportuno y el adecuado para el manejo de la pandemia aquí en Rizaralda? Mario, doctor Fabio, yo lo veo así, yo lo veo así, la asamblea ha tratado de estar muy juiciosa porque como lo manifesté yo tal vez, creo que fue más o menos mayo, junio, en Telecafé, no sé si ustedes recuerdan que empezaron los que estaban en favor de la salud y los que estaban en favor de la reactivación económica. Yo les decía en esa oportunidad, en esa entrevista, que para mí era mezquino que nos pusieran a elegir a los colombianos frente a la salud o la reactivación económica. Yo siento que la asamblea hoy, en el control político que está haciendo, en la aprobación del plan de desarrollo que se aprueba en medio de una pandemia y la aprobación de un grupo de endeudamiento por 60 mil millones de pesos, estaba orientado a poder atender la salud de los risaraldenses, la salud que requieren los risaraldenses en medio de una pandemia, pero también garantizar los espacios presupuestales para una reactivación económica. La vida siguió y nos dimos cuenta incluso de que, primero, de que antes la gente quería estados más pequeños, gobiernos más pequeños, porque empezó una ola de que todos los políticos son corruptos, de que todos los gobiernos son inoperantes, pero cuando salen elementos tan difíciles como el de una pandemia, la gente volvió a querer ese estado paternal, ese estado protector, el estado subsidien, el estado de me plata, el estado vacúneme, el estado qué va a hacer para el empleo, y no entendió muchas veces que para que un estado pueda tener esa capacidad, pues primero necesita recursos, por eso hubo tres diputados que votaron negativo el cupo de endeudamiento para la asamblea, para el gobernador, pero por otro lado estaban en redes sociales hablando de que le exigimos al gobernador mayor protección para la mujer, le exigimos al gobernador mayor inversión en deporte, le exigimos al gobernador, pero eso es engañar a las personas en la medida de que no aprueban unos recursos, o se iban a reunirse con estudiantes de la Universidad Tecnológica a hablar de matrícula cero, cuando esos recursos para matrícula cero fueron los que aprobamos en el cupo de endeudamiento de los 60 mil millones de pesos, y les confieso una cosa más que como diputados, además al doctor Mario me ha gustado mucho consultarlo en muchas cosas, por su experiencia, su bagaje en este tema de lo político, les confieso que más que como diputado, como ciudadano, me ha parecido muy difícil ese juego de la política, de la mentira, de a veces engañar a las personas en algunos sentidos, yo siento que la asamblea en general ha tratado de ser coherente acompañando al gobernador y entregándole las herramientas necesarias para que no vaya a desfallecer en este momento tan difícil que es, avanzar en el programa de vacunación, pero muy importante, avanzar también en la reactivación económica en el departamento de Risaralda, miren, miren y qué pena que me extiendo un poquito, hay una palabra que yo como docente universitario uso mucho incluso con mi familia y es dimensionar, para nosotros dimensionar, no podemos opinar por opinar, hoy vemos un gobierno nacional que está tratando de buscar 25 billones de pesos a través de lo que hoy decían en Caracol, una de las reformas tributarias más agresivas en la historia reciente, uno no puede desconocer, Fabio, que muy chéveres los subsidios, muy chéveres el subsidio de la nómina, muy chéveres que lleguen esas vacunas, la gente, muchos pueden pensar que es que eso es gratis, que es que eso nos lo están regalando, cerca de 3 billones de pesos, se especula, se ha manifestado que se ha gastado el gobierno nacional en vacunación, miren que no es fácil, y lo propio del departamento de Risaralda, hemos contratado cientos de enfermeras, la logística no es fácil, se presentó un proyecto de regalías por cerca de 12 mil millones de pesos para insumos médicos, para UCI, para ventiladores, esto es con plata, entonces es importante que esta corporación pues esté en sintonía, tratando de generarle los recursos, apoyarlo, pero obviamente siendo responsables con el tema fiscal para el departamento. Diputado, hay una cosa que ya es clara, en el Antioquio, el gobernador ya definió toque de queda, ley seca, pico y cédula, y bueno, unas restricciones muy importantes en Antioquia, Santa Marta, total, Barranquilla, con todas las dificultades también, es decir, volvieron otra vez, y yo creería que el eje cafetero, porque se ha ido incrementando, y con el anuncio del gobierno nacional de que esa tercera ola va a ser agresiva, así que hay que reconocer que la Asamblea Departamental y el gobierno departamental y los alcaldes del área metropolitana han hecho un trabajo muy importante para dotar las UCI de más camas, de más ventiladores, y lo que se hizo el alcalde Carlos Maya en Expocuturo, me parece interesante también, y todo este tema de prevención es muy importante, pero yo creería que al eje cafetero también le va a tocar tomar unas restricciones en esta Semana Santa. No, total, total, yo siento que el departamento de Risaralda, yo tengo confianza en algo, doctor Mario, y es que el gobernador, y se lo decía yo en alguna oportunidad, además de su experiencia de ya haber tenido una primera administración, lo veo tomando medidas un poquito más autónomas, con mayor decisión, miren, yo no sé si ustedes lo recuerdan, seguramente sí, ese asomo de roce entre el alcalde de Pereira, una persona también que ha hecho un ejercicio muy interesante, muy juicioso, pero que tiene una línea más de reactivación económica, obviamente Pereira como ciudad capital, ciudad comercial, ciudad que genera gran parte de la carga laboral, económica, que tiene la mitad de la población del departamento de Risaralda, el alcalde de Maya, trató de generar medidas para la prevención de salud, para atender la pandemia, pero también fue muy abierto en el sentido de acompañar a los empresarios en esta reactivación económica. El departamento fue un poquito más inclinado hacia lo social, hacia la salud, y por eso fue que generó restricciones algunas veces sin consultas, o por lo menos no con todo el consenso de los alcaldes, pero yo pienso que hoy, si bien estamos en UCI, no por encima del 90%, miren, aquí estoy viendo el informe de la Secretaría de Salud, tenemos una ocupación General de UCI del 60%, eso nos permite, pues que tenemos un margen, tenemos un margen todavía de no tener que confinar a la gente, pero como lo decía el doctor Mario, yo pienso, mi experiencia y mi vocación también es muy inclinada hacia el tema de reactivación económica, pero yo siento que en sintonía con los datos científicos, estadísticos, con lo que está haciendo el gobierno nacional y lo que decía el doctor Mario de otros departamentos, incluso Santa Marta, ciudades tan turísticas, yo pensaría que para el departamento de Rizal al de Sevilla interesante, medidas no tan drásticas, pero sí tomar algunas medidas para la Semana Santa que se nos viene la siguiente semana, yo pensaría que es mejor evitar y no necesariamente tomar medidas cuando sobrepasemos el 70, 80, 90%, hoy gracias a Dios estamos al 60%, pero es que el COVID es muy traicionero y el COVID se pueden disparar los casos y cuando nosotros hablamos de que estamos al 60%, no quiere decir que tenemos 20.000 camas o 20.000 UCI para atender a la gente, son 100 camas, son 70 camas que en cualquier momento se pueden ocupar y partiendo de una base, no solamente es UCI, la vez pasada el departamento de Rizal tenía cerca de 100 camas UCI, 100 camas UCI, cuando llegamos a cerca de 200, Javier una vez me decía el secretario de salud, oíste Andrés, tenemos 130 personas en UCI, no COVID, o sea que si no tuviéramos pandemia, igual estábamos con 30 personas que se nos hubieran muerto porque no teníamos la capacidad de unidades de cuidados intensivos para atenderlas, entonces, dentro de muchas cosas, este COVID nos va a dejar un aparato de salud más fortalecido, pero yo me inclino mucho a que se tomen algunas medidas. Claro que sí, 7 de la mañana, 32 minutos, estamos en serio con Fabio y Mario, nuestro invitado, el diputado conservador y zaradense, Carlos Andrés, y permítame, doctor Carlos Andrés, ya voy a compartirle saludos de la gente, permítame, vamos con un mensaje comercial importante que nos entrega la administración municipal de Pereira y ya retornamos con usted aquí en nuestra plataforma digital informativa. He pedido al Coronel Falla y al Coronel Villanizar que se encuentran en Bogotá que realizáramos esta formación para hablar de varios asuntos y colocarnos nuevos retos para el año 2021. Este año se ha reproducido la violencia significativamente y tenemos varias denuncias ciudadanas, entre otras cosas, quejas en las redes sociales de Trenque a la Seguridad Ciudadana y esta situación es la que me ha motivado venir aquí a hablar con todos ustedes en especial con la cúpula para tomar decisiones, revisar la estrategia para garantizar que Pereira y sus ciudadanos se sientan seguros y para lograrlo estamos convencidos que no solamente necesitamos el corazón de todos los policías, su disciplina, su tenacidad, su experiencia, su acompañamiento y por ello el gobierno de la ciudad viene haciendo ingentes esfuerzos para adquirir 200 cámaras de reconocimiento facial y que también tendrán reconocimiento de placas. pero allí no para todo necesitamos del apoyo de la Fiscalía General de la Nación, de la SIGIN, del Batallón San Mateo de Pereira, entre otras agencias para lograr este propósito con todo el equipo de trabajo de la Policía Metropolitana y por supuesto con el Alcalde de Pereira como Jefe de la Policía estamos seguros que vamos a retornar por la senda positiva frente a la Seguridad Ciudadana. Quiero finalizar diciendo que tenemos varios retos que no quede duda que aquí hay autoridad y mando para ejercer el control de la Seguridad Ciudadana en la ciudad de Pereira y para ello confiamos en estos hombres para lograr estos importantes propósitos. Volvemos amigos en serio con Fabio y Mario siete de la mañana cuarenta y cinco minutos estamos con el diputado risaraldense Carlos Andrés Gil nos saludan el doctor Carlos Andrés Raúl Muñoz feliz día Mario Fabio Didier García buenos días para todos Luis Alberto Ruiz Sierra también nos está saludando Ángela María Restrepo Mauricio Puerto Ramos también nos está saludando quiero cambiar de tercio mi estimado invitado doctor Carlos Andrés Gil pasar de la pandemia a hablar de la situación de la cárcel de varones de la ciudad de Pereira no sin antes contarle por ejemplo que de la cárcel de varones de Pereira ya han sido vacunados en los últimos días cuarenta y nueve internos mayores de cuarenta años mientras que en la badea fueron vacunadas tres internas también mayores de ochenta años la semana pasada promovió un muy importante debate con los directivos de INPE especialmente de la USP y hay mucha preocupación porque pasan los días pasan los meses y nada de nada de este proyecto recordamos que en la época del doctor Julio César Gómez como director de la cárcel el tema de la licencia ambiental era uno de los grandes problemas que al parecer fue subsanado pero que es lo que más le preocupa de este proyecto la nueva cárcel en el sector del Pílamo la cárcel de la Concordia anunciada ya hace varios años para acabar con este hacinamiento gravísimo que se está experimentando en Pereira doctor Julio Fabio este tema este tema para mí es muy importante pero a mí me preocupa mucho es hablando técnicamente esto tiene tanto de ancho como de largo en qué sentido yo soy un convencido de que uno de los principales retos de la clase dirigente de la clase política es recuperar la confianza de los ciudadanos cuando los proyectos llevan tanto tiempo es algo que coloquialmente se llama un refrito ya la gente no cree ya la gente especula y da espacio para que muchas personas hagan incluso uso político de ese tema es que es más yo pensaría doctor Mario usted en cuantos debates en la asamblea estuvo de la Concordia desde que empezó en el 2018 doctor Carlos Andrés fuimos invitamos mejor a todos los actores que tienen que ver con eso y yo quisiera saber en qué han avanzado el tema del agua el tema de licencia todo ese tema en qué se ha avanzado para que la gente tenga claro si se va a construir o no porque la verdad es que uno diputado Carlos Andrés y eso es lo que nosotros queremos que se hable con claridad de si se ha avanzado o no en estos dos primeros pasos que arrancaron desde el 2018 listo miren yo les cuento un antecedente cuando yo estuve como secretario de gobierno en la administración del doctor Cifredo en el año 2018 ya venían muchos problemas con el tema de la cárcel de la Concordia incluso capturas en Fonade y en la USPEC por los contratos de cárceles a nivel nacional que eran cerca de cinco o tal vez ocho proyectos resulta que en esa oportunidad vino el ministro de justicia con el director la directora de la USPEC a decirnos ahora sí de aquí para atrás todo no funcionó qué pena con ustedes pero ahora sí es una realidad capturaron otros dos funcionarios después por la administración de fondos en los proyectos de cárceles incluida la cárcel de la Concordia en el sector del Pílamo eso finalmente hilató muchos procesos y dio espacio para que muchas personas que era lo que yo decía en mi intervención en la asamblea fueran al sector de combi a decir o me estoy oponiendo a la cárcel es que no normal hay gente que aprovecha esos espacios que se generan por la inoperancia del sector público pero lo que dijo el doctor Mario palabras más palabras menos fueron lo que concluimos en el debate de la asamblea departamental primero y que fue lo que yo dije no ven falsas expectativas a la gente de combia eso está siendo parecido a lo del plebiscito polarizar a la gente los que votaban si eran buenos los que votaran no eran malos y no querían a Colombia algo parecido estaba pasando a la Concordia que si alguien decía la cárcel se necesita pensaba que estaba en contra de los intereses de combia que los quería volver eso como el basurero que porque allá también está el relleno y yo les decía miren acá tenemos que mirar el árbol que es la cárcel pero también tenemos que mirar el bosque y es todo el problema penitenciario y carcelario de asignamiento que tenemos no solamente en Colombia no solamente en Risaralda sino en Colombia entonces a qué voy yo con esto miren nos decía el doctor Lucas Arbeláez de la rama judicial decía venga señores ustedes sí saben que diariamente tenemos cerca de 60 capturados en la ciudad de Pereira o en el área metropolitana los policías en las camionetas o en las van sin saber a dónde porque ninguna se lo reciben se van para la cárcel no se lo reciben se van para las estaciones de policía no se la reciben no es fácil que nosotros hablemos de que no vamos a aceptar cuando el problema de asignamiento en el departamento de Risaralda está absolutamente reventado primer punto para que la gente dimensione que la cárcel se necesita es una cárcel que va a estar para cerca de 1500 internos y el sector que es que no tiene el agua que es que no tiene el permiso ambiental que es que no está ya está todo el predio ya no es de la gobernación hubo diputados que trataban de argumentar que es que como no se ha iniciado el proyecto de la cárcel entonces no la tienen que devolver al departamento y entonces comunidad de combia entonces eso ya no se haría ya no ya hubo claridad por parte de la USPEC hubo claridad por parte del INPEC hubo claridad por parte de la Secretaría de Gobierno el predio ya no es de la gobernación de Risaralda por más elementos que traten de poner sobre la mesa ese predio ya es del INPEC ese predio ya no lo no lo van a devolver segundo ya se han invertido recursos cuantiosos en estudios y diseños y tercero ¿cuánto se ha invertido en estudios y diseños y recuérdenos cuánto es el valor global del proyecto doctor? miren ese proyecto nos va a permitir incluso apalancar la reactivación económica en el departamento de Risaralda es un proyecto de 163 mil millones de pesos es un proyecto muy grande yo incluso le solicité al personal de la USPEC y del INPEC que traten de contratar la mayor cantidad de mano de obra posible de insumos acá en el departamento de Risaralda son 163 mil millones de pesos en este departamento y se lo decía yo al gobernador también en alguna sesión en la asamblea nos acostumbramos y por nuestra capacidad económica Risaralda es un departamento muy pequeño pero acá nos acostumbramos y además es un departamento grato y agradecido por naturaleza pero acá nos acostumbramos a cortar las cintas de proyectos de 500 mil millones dos mil millones cuando a nosotros nos hablan de 5 mil millones eso es un proyecto gigante no podemos menospreciar un proyecto de 163 mil millones y la USPEC nos dijo 23 de abril es la hora cero para el proyecto ¿qué sentido? ¿a qué me refiero con hora cero? iniciamos en terreno con todo el proceso de construcción de la cárcel de la Concordia clave con lo que decía el doctor Mario ahora que es una persona que es de carácter que me gustaba mucho verle los debates en la asamblea departamental porque no es con cortinas de humo hoy el mensaje puntual para la gente de Risaralda para la gente del sector de Cumbia es la cárcel va permisos de carácter están el tema de agua subsanado el proyecto tiene contemplado todas las inversiones el proyecto tiene contemplado todas las inversiones en materia de la infraestructura que se necesita para llevar el agua a este sector lo otro no se le va a quitar presión al agua en el sector del parque industrial la obra que se va a hacer en este sector es muy grande incluso nos decían eso es un complejo para cerca de tres mil personas incluyendo personal del impacto el personal de guardia el personal administrativo los internos las visitas que se esperan que vayan a este sector eso posiblemente le puede generar esas oportunidades de negocios al sector de Colombia se está mirando ampliación de la carretera se espera por ejemplo solamente en materia de agua es que la gente mostraba el agua como si fuera algo depredador con el medio ambiente eso es un negocio para la empresa de aguas y aguas es que miren que finalmente ese es su negocio la empresa de aguas es una de las empresas más importantes del departamento de Risaralda y su negocio es vender agua se espera y nos lo decía los funcionarios de la USPEG que la facturación para la empresa de aguas y aguas puede estar en cerca de los 30 a 40 millones de pesos mensuales es que el diputado le hago una pregunta que pena y estamos hablando claramente desglosando son 163 mil 500 millones de pesos que se va a invertir tiene toda la razón es una inversión es una inversión de la nación pero yo quisiera yo quisiera preguntarle diputado el compromiso el compromiso en ese entonces era que se invertían mil 350 millones para mejoramientos locativos de aquellos otros centros que requerían centros penitenciarios en Pereira en Dos Quebradas y en Santa Rosa yo no sé diputados si ese tema lo tocaron dentro del informe que presentaron en el debate con la asamblea departamental que además usted ha sido muy juicioso y por eso Fabio lo felicito usted a ver si no me regaña porque cuando felicito usted me regaña pero la verdad es que es muy importante haber tenido a un hombre con una trayectoria como el doctor Carlos Andrés Gil que fue secretario de gobierno y que conoce muy bien conoce al dedillo el tema de la cárcel de la concordia mire doctor Mario esas inversiones no se tocaron se tocaron 163 mil millones de la concordia pero le voy a explicar por qué las inversiones de las que usted me habla si creo que estamos hablando de las mismas se realizaron en el periodo 2018-2019 cuando yo tuve la oportunidad de estar ahí en la secretaría se asignaron unos recursos lo que usted está diciendo para unas mejoras locativas en la 40 en la cárcel de Santa Rosa en la cárcel de la Badea esas inversiones se realizaron pero eran inversiones menores eran inversiones en la parte de la cocina eran inversiones para mejorar las redes eléctricas que estaban muy mal pero no para nada para subsanar temas de hacinamiento o de nuevos cupos eran mejoras locativas para subsanar temas que estaban ya absolutamente deteriorados y cuando yo estuve en la secretaría yo vi que algunas obras ya se habían terminado y otras más estaban en proceso ya para terminar si mal no estoy eran recursos cercanos a los 2.800 3.000 millones de pesos y esas obras se ejecutaron claro que sí y el tema de los recursos todos van a provenir de la nación Pereira y Lizarra ya no tienen que hacer ningún aporte 0% el departamento de Rizaralda su compromiso era entregarle el terreno entregar el terreno pero 163 mil millones de pesos van por parte de la nación además Fabio y doctor Mario clave y me gustó mucho incluso desde campaña hacerlo para que la gente dimensione y cuando opine no solamente se deje llevar por redes sociales o por algún comentario de cualquier persona es que trate de indagar un poquito más miren hay un tema de hacinamiento terrible en el departamento de Rizaralda la nueva normatividad que dice que los condenados son los que tienen que tener en custodia el INPEC a través de todos estos elementos logísticos de la USPEC pero los detenidos indiciados sindicados son problema o competencia de los entes territoriales de las administraciones municipales y departamentales hoy eso no está ocurriendo en gran parte de Colombia pero hacia allá va ¿qué se está hablando entonces? que en la cárcel de la 40 no se va a acabar lo que se propone es que la cárcel de la concordia sea para albergar a las personas condenadas y que la cárcel de la 40 la siga administrando la ciudad de Pereira o los municipios en general con el apoyo del departamento de Risaralda para esas personas capturadas como la UPV actualmente ¿no? como la UPV ¿qué es lo que pasa? son muchas las personas hoy cuando yo estaba secretario lo primero que hice fue hacer un recorrido por las estaciones de policía por la fiscalía la fiscalía un sector que era administrativo le tuvieron que poner unas rejas y empezar a meter a ya todas las personas que capturaban en alguna oportunidad la fiscalía me decía secretario tenemos dos operativos pendientes pero son muchas capturas y no tenemos donde meterlos estamos aplazando el operativo entonces la gente tiene que entender que esa capacidad institucional para atender la comunidad privada de la libertad es un tema serio es un tema grueso es un tema costoso la USPEC nos hablaba de 28 millones de pesos mensuales le vale un preso a Colombia 28 millones de pesos Fabio Carlos Andrés permítame Mario que hay mucha gente conectada hombre y por respeto a la audiencia nos está saludando Mauricio Puerto Ramos Rubén Gallego Campo buen día Nubia Marina Bedoya lo está viendo Estudio González Valencia nos saluda Jorge López dice sí a la cárcel de la Concordia estamos quedados en Pereira con esa mini cárcel de la 40 Paola Ibarra pregunta cuántos presos podrá tener esa cárcel y dice eso es generar empleo para la ciudad esa cárcel se necesita porque aquí ya no hay donde meter tanto delincuente los dejan sueltos en la fiscalía Marta Luciana o Restrepo muy bien mi diputado así se hace voy a responderle a Paola Ibarra se nos dijo va a ser una cárcel para 1500 internos la nueva cárcel de la Concordia 1500 reclusos va a tener espacio y miren que bueno cuando la gente me da alegría cuando la gente empieza a decir sí a la cárcel de la Concordia porque esa tiene que ser la voz de Rizaralda en general además lastimosamente pues no tengo en este computador mío esa imagen pero qué bueno poderle mostrar a los rizaraldenses lo que va a ser esa cárcel nosotros nos acostumbramos en Colombia a esas imágenes de la cárcel incluso pues eso es malo decirlo pero incluso la cárcel de nosotros de la 40 una prisión muy vieja inhumano 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 esas imágenes de picaleña esas imágenes de la modelo la gente todos tenemos en el imaginario eso como cárcel estos nuevos proyectos de cárcel casi que parecen complejos hoteleros lastimosamente no tengo acá el render pero Fabio doctor Mario a todas las personas que nos escuchan y nos ven eso va a ser bonito va a ser un complejo donde la parte de pabellones va a estar atrás esa parte administrativa va a estar acá adelante pero va a tener talleres va a tener centros de resocialización va a tener aulas educativas 163 mil millones de pesos les aseguro que la comunidad de combia no va a haber allá un basurero más no va a haber un tema de interior de su de su paisaje va a ser una cárcel que en mi criterio en mi criterio le va a generar oportunidades a revisar la materia de hacinamiento para bajar el hacinamiento atender a una población carcelaria en condiciones más humanas y estoy seguro que va a generar oportunidades de negocio para muchos pereiranos y revisar altenses Fabio diputado el tiempo se nos está acabando quisiéramos tocar el tema de infraestructura vial especialmente vía a Marsella que ayer vimos al cura párroco de Marsella con pico y pala y todo implorando con la comunidad a dar vía usted que está pensando diputado la asamblea diputado pero un último cierre aquí me pregunta Jorge Medina vía chat que en definitiva entonces cuando se inician los trabajos de construcción de la cárcel de la concordia y en cuánto tiempo está proyectada esa obra para cerrar ese capítulo 23 de abril 23 de abril en cuánto tiempo se espera que ya estén los contratistas la USPEC en terreno eso permitió que mucha gente digan eso sigue montado cuántos años y eso ahí no le han metido cuánto se va a demorar la construcción del proyecto ese proyecto se espera que se demore cerca de tres años van a tratar de avanzar para que se crea antes pero es un proyecto es un proyecto muy muy grande bueno ahora sí el tema de la vía Marsella hombre que podemos comentar luego de esa manifestación del lunes anterior una gran movilización de protesta de parte de la comunidad qué es lo que está ocurriendo qué velas en el entierro tiene el gobierno departamental ahí mire más que entendible es que cerca de tres meses una comunidad con tantos inconvenientes con aislamiento y lo otro sobre todo cuando se puede decir que eso es crónica de una muerte anunciada eso en ese sector de la porcelana se venía hablando desde hace mucho tiempo la inminente el inminente deslizamiento de esa bancada acá clave ayer tuvimos la oportunidad de escuchar a la comunidad del sector que no básicamente no decía otra cosa era que implorar el apoyo de la administración departamental pero miren la conciencia doctor Fabio doctor Mario y a todos los que nos ven la conciencia ya de la gente cuando la gente ya adquiere mayor conocimiento mayor tecnicismo en las cosas saben que una administración departamental sola no tiene el músculo para atender ese tipo de desastres naturales que palabras de el secretario encargado de infraestructura puede ser parecido en dimensión a lo que ocurrió en el aeropuerto matecaña en ese sector portal de la villa por las capacidades hoy casi toda la maquinaria del departamento de Risaralda está volcada a este sector y alguien decía algún diputado que está en oposición decía pero entonces Risaralda porque no ha comprado más maquinarias y sabemos que estamos muy mal en maquinarias y el secretario decía así tuviéramos cuatro o cinco veces las maquinarias que tenemos actualmente en el departamento de Risaralda eso era un pañito de agua tibia para casi que lo que estamos buscando es casi que recoger recoger una montaña punta de retroexcavadoras y volquetas y eso no es una tarea fácil por las condiciones que se tienen allá se han dado algunas propuestas para ir paliando un poquito la situación que se propuso en la asamblea departamental que como aprobamos un cupo de endeudamiento cercano a los 60 mil millones de pesos pues que 2.500 millones se utilicen para obras de mitigación y de contención en este sector ¿qué es lo que pasa? hoy la secretaría de infraestructura plantea cerca de tres cuatro opciones algunas pequeñas como por empezar a dar vía por un carril otras un poquito más gruesas para tratar de dar una solución definitiva pero el músculo financiero de la administración departamental no da para las obras que se requieren ahí le hago una recomendación diputado le hago una recomendación hay un trazado de hace muchos años incluso cuando el gobernador Carlos Arturo López Ángel estaba un nuevo trazado yo creería que debían de estar mirando ese nuevo trazado comprometer al gobierno nacional porque la la falla geológica que tiene este sector es supremamente delicada y obviamente se van a hacer una una reparación y todo pero no va a ser lo suficiente yo creería que va van a tener que echar mano y discutir nuevamente ese trazado que está proponiendo desde hace muchos años no incluso doctor Mario déjeme decirle que se tocó ese tema y lo que queremos como asamblea departamental es solicitarle a la administración departamental que retome ese trazado porque aún mitigando este problema poniendo un muro de contención toda la obra toda la vía tiene muchísimos inconvenientes y no podemos estar supeditados a una vía para cerca de 18 mil habitantes que tiene Marsello municipio turístico municipio que toda la vida desde que yo tengo memoria ha tenido voces de protesta y solicitudes por su vía cuando no son los huecos el deterioro las lluvias los deslizamientos entonces yo pienso que tenemos hoy la oportunidad de mejorar esta vía pero con el apoyo del gobierno nacional pero también de mirar ese nuevo trazado para dar dos opciones de conectividad a la comunidad de Marsella entonces por lo pronto que la gente sepa que se han invertido ya cuantos recursos cerca de 800 millones de pesos solamente en movilización de toda esa masa de tierra que se vino segundo en algunas obras de mitigación que se están haciendo allá está permanentemente la maquinal y se están abriendo se están abriendo parcialmente la vía para que para que pasen las personas pero eso por ejemplo un tema que se tocó ayer fue los estragos económicos para la gente de Marsella los restaurantes los flujos claro y aposta para la temporada de Semana Santa que llega tanta gente hombre es una lástima para los marselleses que era una oportunidad realmente maravillosa la parte final de eso le iba a pedir el favor que me diera espacio para ello porque la verdad es que el diputado usted es una persona seria quiero decirle ayer lo toqué públicamente sobre un correo que me mandan de Medellín ni siquiera fue de Pereira de Medellín donde me preguntaban si sabía yo que béisbol se lo pretendía o ya se lo asignaron a Cali de Juegos Nacionales me parece supremamente importante que usted y la asamblea departamental revisen el tema a mí me dejó y yo lo dije públicamente que no es serio que el director John Jairo Velázquez Cárdenas haya dicho que los Juegos valen 175 mil millones de pesos pero que si no se consiguen esos 175 mil se hacen con lo que se tenga a mí me parece que eso no es serio para una región para un departamento como Rizaralda que no se garanticen los 175 mil millones de pesos que dijo el director John Jairo Velázquez Cárdenas que costaban los Juegos y que si no Fabio mire esto todavía es más delicado que si cualquier municipio no hace la infraestructura que entonces ahí está Tolima y ahí están otros departamentos que lo quieren hacer eso no tiene presentación miren yo les quiero mostrar vamos a ver si tengo esta cifra acá doctor Mario que a usted en estos temas del deporte si me da pena salirle con cifras desactualizadas pero no no tengo acá el esperamos un segundo es bueno Fabio que y diputado que toque usted ese tema en la asamblea que mire porque no verdad que yo a mi me daría vergüenza y pena que no se fue una disciplina deportiva porque no se pudo hacer claro que sí permítame mientras se encuentra ahí Mario nuestro invitado Carlos Andrés saludar a otras personas que están conectados Marta Lucía en ahorra estrés como un día mi diputado así se hace Mari Corrales Mariluz Corrales sí que triste la situación con las cárceles nuestro amigo y ex colega de ustedes Nelson Palacio Vásquez dice el problema de las cárceles es un problema del gobierno nacional y no le pueden dejar el problema a los municipios el presupuesto es incalculable y los pueblos no tienen esa capacidad económica particularmente Nelson Palacio dice lo grave es en el caso de la vía Marsella ese problema también lo tienen municipios como Valjoa La Celia Santuario y a Pia Didier García dice que bueno que las personas recogidas tengan más condiciones humanas pero que a la vez haya mano dura son reflexiones importantes mi estimado doctor Carlos Andrés Gil diputado que decirle a Mario sobre el tema de los juegos nacionales y estas inquietudes que plantean nuestros cibernautas mire yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Mario e incluso se lo manifesté al doctor John Jairo Velásquez porque también estuvo en la asamblea departamental y dentro de su intervención hubo una parte donde dijo que los juegos se van a hacer que apelando a la berraquera paisa y yo yo le dije doctor John Jairo yo lo respeto su conocimiento pero hoy necesitamos un poquito más de tecnicismo en esto y no decir que vamos a hacer los juegos nacionales apelando a la berraquera paisa porque yo he escuchado de las cifras eso era parecido como en su momento con el teleférico yo he escuchado cifras de 130 mil millones de 150 mil millones de 173 mil millones de pesos de los juegos nacionales entonces uno dice venga ¿cuánto valen estos benditos juegos nacionales pues para saber yo que decía al doctor John Jairo venga se ha hablado de todo ¿cuánta plata hay y cuánta necesitamos gestionar? no pues que es que resulta que en el compromiso inicial los departamentos habían dicho que ponía cada uno de a 10 mil o sea yo todavía hoy veo muchísimos vacíos y además el escenario de Bainful es un escenario que pues primero es de los más costosos porque casi que toca hacerlo desde cero pero el director de la liga es el más juicioso o de los más juiciosos siempre está ahí en primera fila en esos debates yo estoy totalmente de acuerdo y ese es el debate que hemos dado en la asamblea y es díganos no queremos hacerlo en son de crítica entiendan esto queremos es para apoyar la elaboración de los juegos para apoyar la consecución de los recursos para que todo el mundo se monte en este tema de presionar al gobierno nacional para gestionar esos recursos lo mínimo que necesitamos saber es cuánto es la plata que les vamos a pedir les digo yo hoy como diputado después de un debate que tuvimos en la asamblea departamental no sé cuánta plata tiene el eje cafetero para esos juegos nacionales porque son cunchos que Risaralda tiene 28 mil millones de pesos que la alcaldía de Pereira la alcaldía de Pereira colocó 28 mil cajas ya está en caja la gobernación 4 mil millones de pesos que ya están garantizados el gobierno nacional dice que los juegos valían 110 mil millones de pesos que el gobierno nacional colocaba el 45% y el resto se lo dejaba al departamento entonces eso es lo que hay que revisar para que la clase parlamentaria los alcaldes y los gobernadores vayan con los congresistas y todo y con los diputados a pelear si se puede decir así diputado los recursos que se requieren para hacer unos juegos dignos como los juegos nacionales del 74 que le quedó la infraestructura esa esa tiene que ser hoy la premisa de los risaraldenses y de la clase política doctor Mario sino que yo a qué voy cuando usted me habla de 4 mil millones de pesos en caja de la administración departamental alguien en la asamblea habló de 12 mil millones le digo yo a la secretaria de infraestructura doctora Mónica cuánta plata tenemos nosotros en este momento diputado hay 2 mil 300 millones de pesos entonces yo qué quiero yo siento que hoy alguien tiene que tener ese consolidado de cifras y lo otro también que yo hablaba en la asamblea departamental doctor Mario y es venga esos son los juegos del eje cafetero nosotros no tenemos ni idea si nosotros somos el eslabón débil si es Caldas si es Quindío todo el eje cafetero que cuando uno como diputado de Rizaralda le diga cómo están los juegos de los juegos nacionales uno de Rizaralda está así Caldas está así Quindío está así porque es que no solamente va a estar Rizaralda pidiendo plata va a estar Quindío lo que ahorita les quería mostrar es una información que yo me había conseguido de el histórico de inversiones en los juegos nacionales cuánta plata había apropiado el gobierno nacional para cada uno de ellos cuánta plata había apropiado los gobiernos departamentales y cuánta plata habían apropiado las ciudades capitales hoy el gobierno nacional yo siento que sobre la base de los históricos no nos puede estar hablando de que va a poner el 45% de unos juegos nacionales porque si no apaga y vamos y necesitamos que todos nos unamos pero como lo decía yo ahora con las cifras claras que todos tengamos el mismo idioma y no que todos estemos yendo a pedir a pedir plata diferentes donde no tenemos realmente claridad de cuánto valen estos queridos juegos nacionales para el eje cafetero 8 de la mañana 15 minutos Mario y diputado Carlos Andrés Gil aquí nos podemos quedar hablando todo el día de deportes de la vacuna porque hay afortunadamente muchos insumos para ellos y para muestra la forma como está preparado nuestro invitado una pregunta final entonces en lo que a mí respecta a mi estimado diputado Carlos Andrés Gil y es el tema de los juegos nacionales usted de todas maneras piensa que hay que invertir en mayor plata por parte del gobierno departamental se deben hacer más gestiones con el gobierno nacional para que no nos quedemos hacia la deriva con meros anuncios e intenciones de berraquera paisa me quedó sonando doctor sí señor y me parece muy lógico sí claro yo siento yo siento que obviamente el gobierno departamental y el gobierno municipal deben de hacer unos esfuerzos adicionales pero son mínimos en comparación a 170 mil millones de pesos nosotros tenemos que entender que la realización de estos juegos nacionales está supeditado al apoyo incondicional en materia económica del gobierno nacional de lo contrario no tenemos Fabio a la próxima nos vemos después vamos a ver